ZAP, la emergencia de todos. Arrancamos un nuevo bloque de Free Time Verano y seguimos compartiendo y disfrutando los principales eventos y entrevistas. Y por supuesto vamos a disfrutar juntos este gran verano acá en Índigo Atlántida. Vamos hasta el Hotel Radisson Victoria Plaza porque nuestros amigos y colegas de Cicerone despidieron el año a pura salsa. Aquí otra vez estoy pensándote, no sé por qué te extraño si somos... Amigos y continuamos con más Cicerone en este caso desde la Costa de Oro. Como cada año Cicerone realiza la clásica de despedida de año junto a todo su grupo de viaje. La cita fue el Radisson Victoria Plaza Hotel donde no faltó la buena música y el baile. Miguel, antes que nada, gracias por estar siempre y por acompañarnos. La verdad que yo creo que ya soy figurita repetida. Somos unos afortunados de la vida de poder tener este tipo de proyectos. También asociar los viajes, bueno ahora hablando un poquito más en serio, con lo que hacemos. Y realmente ha sido un año de muchísimo trabajo para ustedes, para nosotros. La gente que nos apoya, que quiere ver lo que hacemos. Y bueno, hoy es un poco el reflejo ese, ¿no? La cantidad de personas, casi 200 personas que nos acompañan en un cierre de año. Sabés que Cicerone es un programa de televisión, es una agencia de viaje y es un club de viaje. Entonces tenemos esos viajeros frecuentes que también nos acompañan, que disfrutan mucho de tener estas experiencias y también de decir, podemos cerrar un año juntos. Que hoy ustedes son amigos, colegas, ellos también... Hoy lo estamos viendo. Es una fiesta que se logra porque los pasajeros acompañan. Entonces podemos generar cantidad de cosas porque ellos la pasan bien, nosotros la pasamos bien. Y la verdad que entre todos generamos esto. Ya hay destinos para el próximo 2020, de eso se trata. Se vienen sorteos, hubo shows musicales para el arranque. O sea, una gran fiesta por delante acá en el radio. En tres minutos esa pantalla va a empezar a pasar imágenes. 24 viajes confirmados, grupales, para el próximo año, dos por mes. Y eso es solamente el plan. ¿Qué plan le tenés que hacer? ¿Eh? No. De esos 24. De esos 24, fíjate a ver dónde... No, ¿cuál es el nuestro? ¿Cuál es el nuestro? Claro. Bueno, hagamos esto. Miralos y después nos sentamos a conversar. Tenemos que negociar con López. Muchos kilómetros son los que han recorrido tanto Diego como Franco Porcile. Pero no todo lo que brilla es oro. Hombres de viaje. El peor viaje de tu vida. ¿Recuerdan algún destino que digan...? No voy a hablar de eso en teléfono, ¿no? Está... Pará, está... No, hay anécdotas increíbles. No, no. Más tarde que le he hecho mi cardíale. Yo voy a escribir un libro, pero diosme... Tengo que esperar un poco. No puedo escribir. Voy a escribir, claro. Voy a escribir el anecdotario de viaje. Porque hay cosas increíbles de todo tipo. Pero digo, desde viajar con un hijo desgraciado y un amigo en un crucero. Y que el hijo desgraciado en un crucero donde hay nada más que en la mesa unas 1400 personas. Y se ponga de acuerdo con el metro y los mozos. Y te festeje el aniversario gay con un amigo. En la última noche. Vamos a ser claros. Se hacían los galanes él y su compañero. Eran... Zunguita... Separadito los dos. Zunguita, crucero, todo. Y digo, papá, está tu hijo acá. Estamos con un amigo que es un veterano ya por jubilarse. No, ellos así. Bien languito uruguay. Viajes de vacaciones. Convengamos. No es que estábamos en un viaje de trabajo. Pague el precio. Estuve dos años sin salir a ningún lado. Tortita rosada, los mozos, me filmaron. Recalculando. Me filmaron. No, 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 no. En ese tono, ¿en qué tono? En ese tono sarcástico y despectivo que indica que tú lo sabes todo porque eres un hombre y yo no sé nada porque soy una mujer. No eres un hombre. Ay, qué empícora. Trataremos de conversar a Franco ahora para conseguir material. Muchísimas gracias. Por un gran año. Seguro que no. El 2020 los espera con varios y diversos destinos. Ojalá alguno nos espere juntos. No, no, estamos planificando un próximo 2020 donde hagan un programa juntos. Ay, no es bueno, me gustó. Cuando esto es una primicia, me encantaría. Me encantaría, muy bueno. Y rendiría. Obvio, claro, tiene que hacer un programa juntos. Creo que va a faltar formalismo, pero que va a haber onda, eso seguro. Vamos a tratar que BTM no se lo pierda porque a alguien se le va a ocurrir. Y si no, lo invitaremos a Miguel a un viaje. ¿Eh? Eso también lo es. No, no, no. Ocupa un lugar poco, con una camarita. ¿Estás dispuesta al sacrificio de viajar? Mirá que es muy... Por ustedes, soy capaz de hacerlo. Amigos, del otro lado de la pantalla, el compromiso ya está asumido. Por Diego, por sí, le dijo, dio la cara y nosotros somos, y bueno, fieles peones. Feliz año para todos y que arranquen de la mejor manera posible. Muchísimas gracias.